Grupo Cordialito, pura pasión deportiva. Hola, ¿qué tal aficionados hípicos de Venezuela y quienes nos sintonizan más allá de nuestras fronteras? Me da mucho gusto saludarles. Este es el primer vistazo de la revista a través de Grupo Cordialito TV. Como siempre, agradeciendo su gentileza e invitándoles a que sigamos sumando la comunidad. Así que pueden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dar like y compartir el video. Además, los leo e interactúo con ustedes. Bueno, la pasada semana excelente la información. El Aura en Fuego nuevamente respondió con Gran Galil, independientemente que era el favorito de la carrera. Pero no hubo dudas en señalarlo como Aura en Fuego en una primera competencia del programa. Niño Lorenzo, este debutante que estaba en nuestra Fórmula D2. Alcaraz regresando prácticamente como imperdible de nuestra selección, nuestro análisis. Pimpón, lo más fijo de la tarde. Mateo, Osa, Boston, John Brady, Ciclón, Ambrosía, Línea, La Gran Esperanza. Y debo detenerme en John Brady porque fue una información de lujo. Llevó etiqueta de milagrito. Fue nuestra primera línea. Luego vino la línea de Ambrosía. Así que respondieron las dos líneas. Y John Brady pagó más de 121 bolívares por concepto de ganador. Estamos satisfechos. Esperamos que la información haya sido de utilidad. Y que la mayoría de ustedes, por qué no todos quienes nos siguen con confianza, hayan ganado con este gran milagrito de John Brady el pasado domingo en La Rinconada. Preparados para esta reunión, la primera del año, el cuarto mes que cierra el primer mítin de la temporada. Destacando el jinete Jonathan Arai con 16 victorias en el renglón de jinetes. Y Ricky D'Angelo encabezando la lista de los entrenadores con un total de 24 triunfos. También hay que decir que regresa Robert Capriles después de seis meses. Nuevo agente de jinete. El destacado profesor Ernesto Zanoja, experimentado agente de jinetes Ernesto Zanoja. Bueno, al momento de grabar el video no hay información oficial de ejemplares retirados. Así que vamos a comenzar. Primera del programa. 1,300 metros. A mi entender deciden Miss Mireya el 6, Guayaguaya número 4. Guayaguaya es una yegua que corre colocada, pero cerca. Irá siempre por delante de Miss Buenavista, que es otra de las yeguas con favoritismo en la carrera. Y ella superó a esta Miss Buenavista tanto en la carrera del 17 de diciembre como en la carrera del 28 de enero. También se ganó la gran esperanza en esas oportunidades. Y la gran esperanza viene de una contundente victoria el pasado domingo. Esta llegó a Guayaguaya con buen descargo, llamada a decidir la carrera. Y muy cerquita de ella, Miss Mireya número 6. Yo diría que hay que tener mucho cuidado porque esta yegua en el papel parece superior. Ella ha corrido incluso el clásico hipódromo La Rinconada de 2023. Y luego ha tenido una merma en su condición, pero más recientemente reapareció a 12 cuerpos de Anatolia, superando Miss Buenavista. Y luego sí decepciona un poquito con su última presentación a nueve cuerpos de la Gran Esperanza, donde incluso el tiempo agenciado está por debajo de su promedio. Yo creo que esta yegua va a ser otra este domingo. Ajustó el miércoles una vuelta de trote al revés. Mostró gran condición. Y para mí deciden allí pequeñitas, tanto el 4 Guayaguaya como el 6 Miss Mireya. Segunda carrera en 1.200 metros. Va a correr nuestro Abran Fuego. Con Benedetta número 1. Reaparece la yegua desde el mes de octubre. Seis meses de inactividad. Ahora en la cuadra de Dani Pimentel y con la monta de Robert Capriles. De paso, hay que decir que Capriles la conoce muy bien. Así que Benedetta considero yo que es una yegua de otro nivel. Ya ella ha superado tanto a Clara del Valle como a Caramel Arrow, las rivales más fuertes en esta oportunidad. Y la incógnita es su condición. Pues está respaldada por buena cantidad de briseos que han ido apretando en la medida que se acerca a la carrera. Hace 15 días, 600 en 43, 1 con 13, 1. Y hace una semana tuvo una pasada excelente. 24, 4, 36, 4, 48, 4 para 800 con 12 de remate en los últimos 200 y 24 en los 400 metros. Terminó parando mil en 61, 1 y mil 200 en 75 saliendo al tiro. Así que Benedetta el 1 con etiqueta de Abran Fuego. Tercera carrera. Miel de caña, Lady Rossi. Lady Rossi, Miel de caña. Tienen números muy cercanos el uno al otro. Pero se han enfrentado ya en otras oportunidades las dos últimas veces que lo han hecho. Lady Rossi ha llegado por delante. Pero la distancia ahora favorece a Miel de caña. No es que Lady Rossi no corra bien el tiro. De hecho, es ganadora dos veces en cuatro presentaciones a la distancia. Pero Miel de caña viene de recorrer los 1,400 metros. Mientras que Lady Rossi está alargada. Viene haciendo carreras en tiros de aliento. Por eso creo que Miel de caña, a pesar de la presencia de Bray Joll, que le imprime mucha velocidad, de Luna Llena, que también va a batallar en punta. Pero ya Miel de caña está acostumbrada a estos trenes de carrera. Por eso le doy un poquito de preferencia sobre Lady Rossi. Lo cierto es que debe ser pequeña la llegada. Cualquiera de las dos puede ganar. Yo me inclino ligeramente por Miel de caña, el 7. Y repito, gran enemiga va a ser Lady Rossi, número 6. Cuarta carrera. 1,400 metros. Bueno, aquí hay dos caballos que sobresalen. Gran Pepe y el de Mabel. Ambos reaparecen y los dos han trabajado en gran forma. Su condición muy buena para reaparecer. Considero a gran Pepe mejor ejemplar. No olvidemos que este escoltó al de Freux el pasado año en una prueba clásica. En una carrera donde llegó por delante de ejemplares como Templario, Amelazado, Jackman, Rock, Hendrick, por mencionar algunos. Y aunque esto fue hace mucho tiempo, es para destacar de qué clase de ejemplar estamos hablando. Él regresa, repito, en muy buena forma. Y yo pienso que es el caballo que hay que ganarse. El de Mabel, el 1, también ejercitó bien. Sería la segunda opción de la carrera. Opción que veo pareja con Son Classi, el 2. Porque si bien es cierto que pudiéramos considerar más caballo el de Mabel, pero el tiempo de inactividad hace que Son Classi se acerque mucho como enemigo de Gran Pepe, el número 6. Así que es la información de esta competencia. Llegamos al 5 y 6. Recuerden que los remates hípicos de Cordialito.la están dando la hora. Ustedes con su código de usuario pueden ingresar a la sección remates y dice disfrutar ganando. Cordialito.la, pura pasión deportiva. Bueno, primera válida, como siempre, es una carrera donde uno siente la necesidad de asegurar. Aquí destaca mucho High Black Cat, el 8, número 8 en la Gualdrapa. Apenas dos presentaciones en Franco Ascenso. Este ejemplar que llegó cerca de Abu Pepe, prometedor de Potro en su estreno. Y luego fue a una prueba selectiva, exigente y se perdió a dos cuerpos de Fernando Cuarto. En una carrera donde llegó muy cerca de Vino Tinto y de Kukenang, los ejemplares que entraron por delante de él. Pero hay que destacar que este caballo High Black Cat tuvo un fuerte tropiezo en la recta final que le impidió decidir la carrera. Venía a decidir o por lo menos a llegar allí cerquita con ellos. Así que es una carrera que lo avala para llevarse el triunfo en esta primera válida. El Super Vadipatak y Arkano en esa oportunidad. Hay que acompañar porque es primera válida el Lemon White, el 6, debuta con muy buenos briseos. Hace 21 días 800 en 49, 4 con 12.000 en 62, 4 parando y 1.200 en 77, 1 parando. Al tiro y veloz de acuerdo al reporte del equipo de toma tiempos del Instituto Nacional de Hipódromos. Así que es un caballo que debuta en gran condición. Carupano Six, un caballo que ha corrido contra buenos potros. Regresa, tiene briseos no tan llamativos. El último sí apretó un poco más. Mil en 69, 2 con 12.2, mejorando bastante. Pudiera todavía estar algo falto, pero es un caballo de calidad. Por eso lo coloco en esta posición con la tercera opción de la carrera. Carrera donde luce mucho, destaca mucho High Black Cat. El 8, enemigos potenciales. El 6, Lemon White. Y el 9, Carupano Six. El caballo Cavit. Número 4, Cavit. No ha terminado de ajustar condición en cuanto a los briseos. Ha vuelto a trabajar como lo hizo para su carrera anterior. Su caballo que tiene ciertos inconvenientes físicos. Vamos a ver cómo lo hace en esta oportunidad. Segunda válida para el 5 y 6. Voy con doble fórmula. Tengo mucha confianza en Bendito, el número 2. Pienso que es el caballo vencer. Él y Valiente Sting llegaron muy cerca uno del otro. Valiente Sting dando ventaja en la partida por el puesto 1. Pero a Bendito lo pelearon. Y tengo la impresión de que insistiendo, Giancarlos Rodríguez saliendo adentro. Este va a ser el día del ejemplar Bendito. Encabezo pronóstico con él. Y como potencial enemigo buscando un lance, el de Matías, número 8, que regresa bien ejercitado. Y especialmente con un ajuste impresionante. Este caballo pasó 400 en 26, 4, 600 en 38, 4, 800 en 54, remató en 12 y en 24. Y terminó parando el kilómetro en 62, 4, rematando también en 12 segundos. Así que el 2, el de Matías y el 8, Bendito, en la segunda válida. Tercera válida va a correr nuestra línea para el 5 y 6. Y con etiqueta de milagrito. La pasada semana pagó muy bien. John Brady, esta semana debe pagar menos. Pero importante que gane. Se trata de Grand Dynavit, número 4. Ha tenido tropiezos importantes en sus dos últimas presentaciones. Ahora con el descargo de Cindy Carrero va muy liviana. Ajustó impresionante el miércoles 639 y fracción con 11, 3, de remate. Y bueno, su entrenador, nuestro admirado amigo Luis Peraza, es un pozo de fe con este ejemplar Grand Dynavit, número 4. Con mucho cariño nos dedicó la carrera. Así que hay que ligar con Grand Dynavit, número 4. Etiqueta de milagrito en esta tercera válida para el juego de 5 y 6. Debe ser su escolta, Queen Greisa, número 9. De paso, Grand Dynavit va a correr cerca. O toma la punta de un abejo, sale muy cerca y pasa temprano. Cuarta válida para el juego de 5 y 6. Carrera peligrosa, sin embargo, hay que destacar por un lado a Forsesco el 8. Mejora la salida, esto es bien importante. Corre cazando, hay pelea que lo favorece. Cardano el 5 regresa muy bien a este ejemplar. Por eso estará allí decidiendo seguramente de la cuadra de Ricky D'Angelo. Y si Marrón el 1 que ya reapareció, lo hizo bastante bien manteniendo sus tiempos promedios. Esa es la fórmula de la cuarta válida. En la quinta válida, pienso que My Towering May el 6 y Combination el 1 deciden la carrera. My Towering May es su caballo que remató abierto. Se abrió también en la curva, corría mucho al final. Y Combination, no me puedo olvidar que este ejemplar en una oportunidad en octubre del año pasado llegó segundo de Gran Pepe. Cuando Gran Pepe ganaba en 84 y fracción. Este es un caballo de calidad para el lote y considero que puede ser la sorpresa de la carrera. Así que My Towering May el 6, Combination el 1 nuestra fórmula. Los que buscan posiciones cercanas, no olviden a Castín el 10 que quedó virtualmente eliminado en su carrera anterior y al final se acercó mucho. Prueba de cierre en 1.200 metros. Bueno, destaca demasiado Pichina Mía el 7. Una yegua que reaparece bien trabajada. Ha corrido dos clásicos. Debutó en 1.400 metros. Luego subió a la milla y enfrentó a los machos. Estuvo corriendo cerca en los primeros parciales de 400 y 800. Y al final cayó a 12 cuerpos de Arcano. Y a 9 de Vinotinto. A 10 de Farlane. Palabras mayores. Llegaba por delante de compadre Toby. Regresa al lote de Potrancas. Repito, muy bien ejercitada Pichina Mía. Y será difícil de superar en esta prueba de cierre. Las combinaciones económicas podrían tener acá otra línea. Y quienes deseen asegurar Pluma Blanca el 3. Vista su carrera de estreno. Evoluciona para esta. Sería una segunda opción. Alana el 2. Debutan bastantes y buenos briseos. Y podríamos agregar como una posibilidad de lance. O posiciones cercanas. Ajusticiera número 8. Que ha corrido contra ejemplares. Que lo están haciendo bastante bien. Pero destaca ampliamente Pichina Mía. Número 7. Por lo menos en el primer vistazo de la revista. Bien, agradeciendo su gentileza. Leo sus comentarios. Interactúo con ustedes. Y el próximo domingo confirmando a través de arroba cordialito.la y arroba josegregorioguillot en Instagram. Pásenla muy bien.